La tierra quema de estar Ya canto bien mi machete La tierra quema de estar La troja con tu trasplante La lluvia espero para ir a sembrar La troja con tu trasplante La lluvia espero para ir a sembrar José Miguel este año no es bisiesto Las cabañuelas van pintando bien Los tabacales en su pensamiento De hojas muy verdes llenas en tu caney La tierra quema de estar Yo soy hombre de trabajo Soy pobre desde muy niño Yo soy hombre de trabajo Soy pobre desde muy niño Pero un aguacero en mayo De pronto cambia mi fatal destino Pero un aguacero en mayo De pronto cambia mi fatal destino Donde Miguel levántate temprano Limpia la huerta, siembra más y más Por avanzarte tanto en el verano Enrico Avaro te logré engañar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.